Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús. Es un gozo y un privilegio poder compartir cada semana la palabra del Señor. Hemos llegado a la lección número 5 titulada ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Vamos a analizar lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice sobre nuestra lección de escuela sabática y algunos textos claves de la semana. Les agradecemos por cada uno de sus comentarios porque nos conectamos con Jesús como hermanos en Cristo y podemos también estar en contacto cada semana así que les motivamos a que en este momento nos dejen allí sus comentarios, sus pedidos de oración, sus inquietudes, preguntas, dudas, con gusto estaremos leyéndoles y ser cada día más unidos como familia en este ministerio de Aprendiendo de Jesús. Les invitamos también a que compartan nuestro video con todos sus amigos, familiares y contactos para que la obra de nuestro Dios pueda seguir avanzando y este ministerio pueda estar con ustedes cada semana compartiendo el mensaje de salvación. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos oh Dios por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio y te pedimos para que bendigas y protejas a cada persona que nos escucha y que necesita oh Dios un reavivamiento de su espíritu para seguir creciendo en su vida espiritual. En Jesús. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que no me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo sabía que su anuncio acerca de la venida del Consolador era una verdad maravillosa. Se estaba acercando a la terminación de su ministerio sobre esta tierra y a la vista de la cruz captada plenamente la carga de culpabilidad que debería soportar como portador del pecado. Sin embargo, su preocupación mayor era por sus discípulos. Tratando de encontrar consuelo para ellos les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. El mal se había estado acumulando durante siglos y solamente podría ser frenado y resistido por el potente poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quien vendría no con energía limitada, sino en la plenitud del poder divino. Debería enfrentar a otro espíritu, porque la esencia del mal estaba actuando en todas sus formas y eran asombroso el sometimiento del hombre al cautiverio satánico. Hoy, como en los días de Cristo, Satanás gobierna las mentes de muchos. Oh, que esta obra terrible y temible pueda ser percibida y resistida. El egoísmo ha pervertido los principios, ha confundido los sentidos y ha nublado el juicio. Parece tan extraño que a pesar de toda la luz que ha estado brillando de la palabra de Dios, se sostengan ideas tan extrañas. Tal separación del Espíritu y la práctica de la verdad. Pecados que vez en cuando fueron señalados y que el Señor no considera leves, están presentes ante la puerta de muchos. Si los hombres tan solo depusieran su actitud de resistencia al Espíritu Santo, éste los convencería de pecado. ¿Qué obra se realizaría, pero se ha agraviado al Espíritu de Dios y sea rechazado a su luz? No es la voluntad de Dios que alguno perezca, sino que todos tengan vida eterna. Oh, si pudiera estar segura de que mis hermanos captan lo que los principios puros significan para ellos y para todos aquellos con quienes se asocian. Comentario bíblico adventista, tomo 3. Cada alma que acepta a Jesús como su salvador personal anhelará el privilegio de servir a Dios y con entusiasmo echar a mano de la oportunidad de mostrar su gratitud dedicando sus capacidades al servicio de Dios. El comentario bíblico adventista sobre el libro de Salmo 77 nos dice, La gloria de tu nombre. Vive a Dios que socorra a Israel, no por amor a éste, pues nada merece, sino por la gloria divina. En este versículo se recurre dos veces al nombre de Dios. Versículo 10. ¿Dónde está su Dios? En la antigüedad se consideraba que el triunfo sobre un país extranjero representaba la victoria de sobre sus dioses. El salmista se preocupa por la vindicación del poder de Dios. Al menos en dos ocasiones Moisés hizo un ruego similar, de generación en generación. En este himno de alabanza el poeta promete transmitir a las generaciones sucesivas el relato de la bondad de Dios. Por su situación geográfica en la encrucijada de las naciones, Israel debía ser la luz del mundo. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando aprendamos a andar por fe y no por sentimientos, recibiremos ayuda de Dios precisamente cuando la necesitamos, y su paz entrará a nuestro corazón. Tal fue la vida sencilla de obediencia y confianza que Enoch vivió. Si aprendemos esta lección de sencilla confianza, será nuestro el testimonio que él recibió, que agradó a Dios. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoch agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enochs. Durante 300 años, Enoch había estado buscando la pureza de corazón, a fin de estar en armonía con el cielo. Durante tres siglos, había andado con Dios. Día tras día, había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más cercana, hasta que Dios tomó así la decisión de llevarlo con él. Él había estado en los umbrales del mundo entero. Había mediado tan solo un paso entre él y la tierra, de los bienaventurados. Y ahora se abrieron los portales. El andar con Dios, practicado por tanto tiempo en la tierra, continuó. Y el paso por las puertas de la santa ciudad, el primer hombre en estar allí. Teniendo la palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera sea su suerte en la vida, puede gozar del compañerismo que escoja. Por medio de sus páginas puede tener comunión con lo mejor y más noble de la especie humana, y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. Puede morar en esta tierra en la atmósfera del cielo, e impartir a los afligidos tentados de la tierra pensamientos de esperanza y anhelos de santidad. Como aquel que antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que los portales se abran y pueda entrar. No se sentirá como un extraño. Los saludará a las voces de los santos que invisibles eran sus compañeros en la tierra. Voces que él aprendió a distinguir y amar aquí. El que por medio de la palabra de Dios ha vivido en compañerismo en el cielo, se sentirá como en su casa en medio de la compañía celestial. No se nos pide a todos que sirvamos como sirvió el liceo, ni somos todos invitados a vender cuanto tenemos. Pero Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida, que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Él no espera de nosotros toda la misma clase de servicio. Uno puede ser llamado al ministerio en una tierra extraña, a otro se le pedirá tal vez que dé sus recursos para sostener la obra del evangelio. Dios acepta la ofrenda de cada uno. Lo que resulta necesario es la consagración de la vida y de todos sus intereses. Los que hagan esta consagración oirán el llamamiento celestial y obedecerán. Lo que al principio se requería de el liceo no era una obra grande, pues los deberes comunes seguían constituyendo su disciplina. Se dice que derramaba agua sobre las manos de Elías, su maestro. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el señor indicase, y a cada caso aprendía lecciones de humildad y servicio. La vida de el liceo, después que se unió a Elías, no fue exenta de tentaciones. Tuvo él muchas pruebas, pero en toda emergencia confió en Dios. Estuvo tentado a recordar el hogar que había dejado, pero no prestó atención a esto. Habiendo puesto la mano al arado, estaba resuelto a no volver atrás, y a través de pruebas y tentaciones demostró que era fiel a su cometido. Mientras el liceo acompañaba al profeta, su fe y su resolución fueron probadas una vez más. En Gilgal, y también en Betel y en Jericó, el profeta le invitó a que se volviera atrás, pero no iba a dejarse desviar de su propósito. Y Elías dijo al liceo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. El liceo no solicitó honores mundanales, ni algún puesto elevado entre los grandes de la tierra. Lo que él anhelaba era una gran medida del Espíritu Santo de Dios. Sabía que nada que no fuese el espíritu que había descansado sobre Elías, podría serle idóneo para ocupar en Israel el lugar al cual Dios le había llamado. De modo que pidió, ruégote que tenga yo una doble porción de tu espíritu. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente vuelve a estallar, lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar en un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarles con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañándose a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás. Pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Dice el Señor, por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que voy a traer contra ti extraños, los terribles de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender, te destruyo, oh querubín que cubres con tus alas y te echo del medio de las piedras de fuego. Dios hace descender fuego del cielo. La tierra se quebranta. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrazador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrazadas. Por el honor de Dios y el libramiento de su pueblo oprimido, Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Todavía tenía que aprender a depender del poder divino. Había entendido mal el propósito de Dios. Su esperanza era librar a Israel por la fuerza de las armas. Para ello, lo arriesgó todo y fracasó. Derrotado y desalentado, se transformó en fugitivo y desterrado en un país extraño. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización. Debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, estuvo Moisés, aquello que lo acompañó durante los años de su vida llena de trabajos y cuidados, el sentimiento de la presencia personal del ser divino. Cuando era mal comprendido o se tergiversaba lo que él decía, cuando tenía que aguantar reproches e insultos, hacer frente al peligro y la muerte, podía soportarlo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, descuella como superior en sabiduría e integridad entre todos los soberanos y estadistas de la tierra. Era generoso, noble y equilibrado. No tenía defectos y sus virtudes no estaban meramente medio desarrolladas. Podía exhortar con éxito a sus semejantes, porque su vida misma era una representación viviente de lo que el hombre puede llegar a ser y realizar con la ayuda de Dios. Hablaba con el corazón y llegaba al corazón. Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, hallaréis esta recomendación. Vosotros, también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad, estas virtudes son tesoros admirables. No nos esforzaremos por aprovechar lo mejor que podamos el poco tiempo que aún nos queda en esta vida para añadir una gracia a otra y una potencia a otra, mostrando que tenemos acceso en los lugares celestiales a una fuente de poder. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Para quién le es dada esta potestad? Para nosotros. Él quiere que comprendamos que volvió al cielo como nuestro hermano mayor, y que el poder inconmensurable que se le dio está a nuestra disposición. En todo lo que hacemos y decimos, debemos presentar a Cristo, debemos vivir su vida. Los principios en que se inspiraba deben dirigir nuestra conducta hacia las personas con quienes colaboramos. Cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitarnos. La impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que puede predicarse a favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso, extraña fuerza irresistible. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar, y Dios no está desarrollando para que aparezcamos ante el mundo como testigos vivientes de lo que el hombre puede llegar a ser a través de la gracia de Cristo. Y Dios nos está desarrollando para que aparezcamos ante el mundo como testigos vivientes de lo que el hombre puede llegar a ser a través de la gracia de Cristo. Para los ángeles, el camino que siguen los seres humanos parece extrañamente inconsecuente. Ven claramente cómo la degradación se revela por la incredulidad y la indulgencia por el apetito. Ven cuán incansablemente trabaja Satanás para destruir la imagen de Dios en el hombre. Se preguntan por qué seres que dependen de su Creador para cada inspiración actúan en forma tan irrazonable e inconsciente. ¿Por qué eligen el bando de Aquel que crucificó a Cristo y llenó el mundo de luchas, envidias y celos? Cristo es el Señor, justicia nuestra. Pongámonos del lado de Cristo ahora. En este momento, nadie se avergüence de reconocer a Cristo como su Salvador, su consejero, su guía y su extraordinario galardón. ¿Significa esto sacrificar algo? ¿Es un honor formar parte del ejército de Satanás? Los que toman esta decisión no ganan nada, solo les espera la muerte, la muerte eterna. Recuerden los que son tentados a escoger el mundo, los que se esfuerzan por recibir el reconocimiento del mundo, que a menos que escojan a Cristo aquí, no serán reconocidos por el cielo, tentados a quien han elegido como conductor. Acudan a Cristo tal como son, débiles, desvalidos y condenados a morir. Entréguense completamente a su misericordia. No hay ninguna dificultad interna o externa que no pueda ser vencida con su fuerza. Algunos tienen temperamentos irracibles, pero aquel que calmó el borrascoso mar de Galilea puede decir al corazón, si se arrepiente, calla, enmudece. No hay naturaleza que Cristo no pueda dominar, temperamento tan tormentoso que no pueda sojuzgar, si el corazón se ha rendido a su cuidado. Nadie que haya entregado su alma a Cristo necesita desalentarse. Tenemos un salvador todopoderoso. Mirando a Cristo, autor y consumador de nuestra fe, podemos decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. En la vida futura comprenderemos cosas que aquí nos confunden grandemente. No daremos cuenta de la gran fuerza de nuestro adversario y de cómo los ángeles de Dios fueron comisionados para guardarnos mientras seguíamos el consejo de la palabra de Dios. Cristo nos dice que nuestro mar no siempre será tranquilo. Tendremos tribulación. Esto es parte de nuestra educación necesaria para la formación de un carácter fuerte y equilibrado. Nuestro santo y seña ha de ser a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tenemos una Biblia llena de la verdad más preciosa. Contiene el alfa y la omega del saber. Las escrituras, dadas por inspiración de Dios, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tomad la Biblia como libro de estudio. Todos pueden comprender su instrucción. Cristo pide a su pueblo que crea y practique su palabra. Los que reciban y asimilen esta palabra dándole parte en cada acción, en cada atributo del carácter, se fortalecerán en la fuerza de Dios. Se verá que su fe es de origen celestial. No errarán por sendas extrañas. Sus mentes no se desviarán hacia una religión de sentimentalismo y excitación. Delante de los ángeles y de los hombres estarán como quienes tienen carácteres cristianos fuertes y consecuentes. En el áureo incensario de la verdad, según está presentado en las enseñanzas de Cristo, hallamos lo que convencerá y convertirá a las almas. Proclamad, con la misma sencillez que Cristo, las verdades que Él vino a proclamar a este mundo, y el poder de vuestro mensaje se hará sentir. No defendáis teorías ni aduzcáis pruebas que Cristo no mencionó nunca y que no tienen fundamento de la Biblia. Tenemos grandes y solemnes verdades para la gente. Esto escrito está. Es la prueba a que debe someterse toda alma en busca de dirección. Acudamos entonces a la palabra de Dios en busca de dirección. Busquemos una si dice Jehová. Ya hemos tenido bastantes métodos humanos. Una mente educada únicamente en la ciencia mundana no podrá comprender las cosas de Dios, pero la misma mente convertida y santificada verá el poder divino de la palabra. Únicamente la mente y el corazón que hayan sido purificados por la santificación del Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. En el nombre del Señor os llamo a que podamos despertarnos y ver nuestro deber. Entregad vuestros corazones al poder del Espíritu Santo y ellos serán hechos susceptibles a las enseñanzas de la palabra. Entonces podréis discernir las cosas profundas de Dios. Quiera Dios entonces poner a su pueblo bajo las profundas influencias de su Espíritu y despertarlo para que vea su peligro y se prepare para lo que está sobrevenir a la tierra. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos oh Dios por tus bendiciones porque nos cuidas y nos proteges. En tus manos oh Dios nos ponemos para que este mensaje haya llegado a nuestro corazón, para que en cualquier lugar donde estemos podamos alabar tu nombre, glorificarte y entender que sin ti nada somos y que tenemos una misión, ya sea en un lugar cercano, en un lugar lejano, pero esa misión es aceptar lo que deseas que nosotros hagamos para adelantar tu obra. Bendice oh Dios a cada persona que ha escuchado todo este mensaje, que ha sido transformado por la palabra del Señor. Gracias Padre bendito y pedimos por cada familia, por cada pedido de oración que se ha manifestado. En Jesús. Amén.